Hola, hola mi gente de fashion, bienvenidos un día más al canal, si son nuevos por aquí, yo soy Jaime y si ya estamos les doy la bienvenida nuevamente porque el día de hoy mi gente de fashion tenemos un nuevo video Y gente de fashion super feliz de encontrarnos un día más ustedes y yo aquí junticos, como pueden haber visto en el título el día de hoy les traigo unas manualidades así para que puedan poner su casa muy chula y lo mejor de esto que son nada más y nada menos con cositas compradas en la tienda del dólar O cositas que a veces pues podemos tener aquí en nuestro hogar y pues nos ahorramos de tener que gastar ese dinerito Espero muchísimo que les guste el video, me cuentan como siempre abajo cual de las dos ideas fue su preferida y si realizan alguna en su casa no se olviden de mandármela por allá por Instagram que siempre estoy por Instagram Jaime Rodríguez para compartirla por allá, por las redes sociales, ok? Y pues nada, espero les guste muchísimo las manualidades, la verdad yo estoy contenta con el resultado Así que sin más la verdad, porque ustedes saben mi gente que yo hablo mucho, que hablo mucho, los dejo con las manualidades Para comenzar les presento a mis amigas las herramientas, los que siempre debemos tener a mano a la hora de hacer un DIY Por ejemplo en mi caso necesito una tijera, pinza la pistolita con la silicona para comenzar nuestro DIY Comenzamos con nuestra primera manualidad, para ello vamos a estar necesitando alguna cesta Esta que yo estoy usando venía con unos caracoles que estuve comprando en el verano para decorar y para hacer manualidades Y ahora voy a estar reusando esta cestica que venía con ellos También vamos a necesitar algunas flores, las que ustedes desean Estas las estuve comprando en la tienda del dólar, miren que bonitas están Se ven muy pero muy bien hechas y siento que la combinación de colores está muy bonita Y también vamos a necesitar algunas calabazas, estas de color blanco las estuve comprando en la tienda del dólar Y miren que bonito con esas pinticas que tienen, también tienen algunas otras que traen hasta cuatro Y pues también vamos a necesitar espuma floral, muy importante para poder colocar nuestras flores En el caso de mi cestica vamos a tener que usar una cinta Le voy a estar poniendo un listón alrededor porque como ven pues tiene estos espacios y se va a ver mucho la espuma floral Esta no es así como la mía, pueden omitir completamente el paso de colocar la cinta Yo lo estoy haciendo porque como ven pues se va a ver la espuma floral Y pues la voy a poner ahí a nivel para que no se vea mucho Como les decía pueden omitir este paso o simplemente la pueden colocar de forma decorativa Lo mismo este estilo de cinta que cualquier otro, esta yo la compro en la tienda del dólar Me encanta siempre tenerla porque me encantan las manualidades como lucen Es como de saco y como ven pues tiene ese encaje Ya aquí estoy colocando la cinta, voy a estar poniendo un poquito de la silicona caliente en diferentes partes Como ven en diferentes espacios donde están los palitos para que así se pueda pegar la cinta Y pues se vea más terminada lo que viene siendo nuestra cestica en la parte de abajo Y ahora continuamos, voy a estar con la pinza cortando las florecitas como ven allí Por eso es importante como siempre les digo tener las herramientas ahí ya cerca Para que así no tengan que estar parando Primeramente voy a estar colocando estas que como ven pues tiene el color blanco Pero en el medio tiene como este amarillito así La verdad es que me encanta, siento que estas flores se ven muy pero muy bonitas Están súper bien hechas, eso es lo que me gusta Porque hay casos que cuando vas a comprar estas flores que son muy económicas No están para nada bien hechas, se ven muy deshojadas Solamente la espiga trae dos o tres florecitas Siempre fíjense en eso para que no pierdan su dinero Voy a estar dándole toda la vuelta a la cesta con estas flores Para luego en la parte del medio comenzar a colocar las otras Ya luego le debería quedar algo así, en mi caso mi cesta es redonda Se ve muy bonito así en esta forma Si tienen una cesta cuadrada pues no hay ningún tipo de problema Pues primeramente hacen esto que estoy haciendo Bordean toda su cesta con un tipo de flor La que ustedes cojan y luego en la parte del medio Comienzan a colocar el otro estilo como estoy haciendo allí Me encanta la combinación Las otras florecitas pues tienen este material Que también parece como si fuera un saquito Lo que hacen ver muy pero muy bonitas estas flores Y pues me encantó la combinación Cuando las vi en la tienda del dólar Las puse una a la orilla a la otra y dije ¿Sabes qué? Creo que se puede ver muy bonito Un arreglo con estos dos estilos de flores y color Ahora voy a estar colocando estas calabacitas Que como ven pues tienen todo ahí su pincita Para poder agarrarse de las flores Si las calabacitas que tienen a mano no son así Pues pueden ponerle un poquito de la silicona caliente Y pegarlos o si fueran así como de poliespuma Pues les pueden poner también de esos palitos que hay Y luego pues la pueden poner en la espuma floral Solamente dándole aquí ideas Para que en caso que no tengan lo mismo que tengan yo Igual puedan hacer su manualidad mi gente Y les quede muy bonito Y pues voy a ponerle unas 6 calabacitas Estoy usando 2 sets de 3 Y pues la verdad es que me encanta como está quedando Esta manualidad es muy pero muy sencilla de hacer Y súper rápida Y así es como va a quedar Ahora pasemos a nuestra segunda idea Vamos a estar haciendo unos candelabros Unos porta velas Y para ello van a necesitar este tipo de envase transparente Que lo pueden encontrar en la tienda del dólar Y también de estos porta velas Que allí también los venden Yo voy a estar haciendo 3 Así que voy a estar usando 3 piezas de cada uno También voy a estar usando Estos son como una cinta Que ya viene con su pega y todo Esta la estuve comprando también En la tienda del dólar Tienen así con las hojitas De lo más bonitos que se ven Porque tienen esas piedrecitas Y también tienen como si fueran de nuez Con las piedrecitas en otros colores Súper súper bonito Además que no solamente les puede servir Para este tipo de DIY Sino para muchísimas cosas mi gente Estos candelabros son súper fácil Como ven ahí ya voy a estar pegando Le estuve echando silicona caliente A lo que viene siendo la parte del porta velas Y lo voy a estar pegando A nuestro envase allí transparente Lo vamos a aguantar por la parte de arriba Ahí no se ve pero le tenía la mano En la parte de arriba Para hacer presión Y que se pegue muy bien Con la silicona caliente Se pega súper súper rápido Si quieren que les quede más seguro Siempre les recomiendo el 6000 Pero con la silicona pues Para yo hacer la manualidad Es mucho más rápido Y pues ahora voy a estar usando Nuestra cinta Ya con pega Le vamos a decir cinta Y voy a estar cortándola así En líneas Y voy a estar colocándole A dos Lo vamos a estar haciendo igual Le voy a estar colocando En la parte de arriba Y en la parte de abajo Como pueden ver allí Y el otro Este del que usaríamos En la parte del medio Le voy a estar haciendo Como otro estilo Pero vamos a estar haciendo dos así Esto como ven Tiene su pega Y pega muy bien Pero yo les recomiendo Que en las terminaciones Pongan un poquito De la silicona caliente Mi gente Para que le den más seguridad Y como ven allí Miren que bien Queda pegado Queda súper súper bien Pero sí que le estuve dando Un poquito más de seguridad En la punta Esto como ven Pues llega solamente Hasta la mitad Así que para cada parte Tuve que usar dos líneas De nuestra decoración Allí como ven Estoy empatando En la parte de atrás Le estoy colocando otra línea Y pues llega perfectamente allí Y entonces en la punta Es donde le doy la seguridad Con la silicona caliente Ahora voy a estar haciendo Lo mismo En la parte de abajo Como ven Ya lo estamos pegando allí Es súper práctico Porque no tenemos Que ponerle la pega Lo que le digo Darle la seguridad Es para evitar Que se comience A desprender un poco Por casualidad Pero la verdad Es que pega muy Pero muy bien Como ven allí Pues ya lo estoy pegando Y así estaría listo Nuestro primer Candelabro Súper bonito Súper sencillo Y para decorar Ahora en el otoño Ahora vamos a hacer Lo mismo Con este próximo Pero voy a estar Colocándole una línea En el medio Y otra en la parte De abajo Pues para que sea Un poco diferente Y miren Que bonito se ve Mi gente A este tercero Vamos a hacerle lo mismo Que al primero Una línea En la parte De arriba Y otra En la parte De abajo Y así De sencillos Estarían nuestros Candelabros Solamente le tenemos Que poner las velas Y nuestros DIY Estarían Súper listos Mi gente ¡Vamos! Y pues mi gente fashion, espero les hayan gustado las dos ideas, son súper sencillas, no tenemos que gastar muchas Como vieron las estuve haciendo con cosas de la tienda del dólar, espero puedan llevarla a la práctica Muchas gracias por formar parte de la familia fashion, los invito a seguirme en mis redes sociales Que en todos me encuentras como Jaime Rodríguez Y únete a la familia dándole el botoncito rojo que dice suscríbete que es completamente gratis Y no te olvides de dar el súper like Y ahora sí les mando a todos un súper abrazo y recuerden que ustedes y yo tenemos una cita en un próximo video